...en el Córdoba que... ...que llegó la hierba mala que nunca muere... ...palmas, palmas, 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 que reventamos la tarde en el domingo... ...por Azul Televisión, en Pasión Tropical... ¡Vaya! ¡Se, se, se, se! itchens Já llevo la música que pueden Esa guerra de mi Córdoba que te mueve Já llevo la música que pueden Somos la hierba mala... que nunca muere Já llevo la música que pueden Esa guerra de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que pueden Somos la hierba mala... que nunca muere Ya llevo la hierba... ¡Para! ¡Cualte y arcos! ¡Sí! ¡Por pasión tropical! ¡Ten, tres, dos, uno! ¡Para! ¡Cualte y arcos! ¡Voy en poder! ¡Un poquito de alboré! Me dices que soy un aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto dolor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que ahora tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado bellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Ahí va, ahí va La gente de Chaco y Corrientes Cuantetean también ahora con Rodrigo Me dices que soy un aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que ahora tengo tus besos Pero a ella olvidarla no Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido, no No, 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 no Siga, 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 siga No, 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 no Eso, soy cordobés, me gusta el chino y tu voz Lleva de la cabeza a los pies ¡Ey, ey, 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 ey Si tocaba de honor, ritmo de cuartetazo, el pibe verla, nunca me suelo tomar, y el cuarteto de oro. Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto. Soy Córdoba, el vino y la joda, y lo tomo sin chora, porque así pegabas, pegabas, pegabas. Soy Córdobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferne de la vida, valorada sin par. Soy Córdobés, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy Córdobés, el vino y la joda, y lo tomo sin chora, porque así pegabas, pegabas, pegabas. Soy Córdobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del ferne de la vida, valorada sin par. Soy Córdobés, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy Córdobés, y ando sin documento, porque así pegabas, 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 pegabas. Soy Córdobés, y ando sin documento, porque así pegabas, 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 pegabas. Soy Córdobés, el vino y la joda, y lo tomo sin chora, porque así pegabas, pegabas, pegabas. Soy Córdobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy de Alta Córdoba, donde está la gloria, o en Jardín Espinosa, talleres, tú lo ves. Y si querés, yo te llevo para el verde, y donde están los celestes. No importa, parimos tres a uno, pero no importa. Porque tenemos, testiculina tenemos, mi pirata cordobés. ¡Vaya! De la ciudad de las mujeres muestinas, del verde de la birra, madonna sin pala. Soy Córdobés, y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba, la quiero para bailar, mamá. Soy Córdobés. El vino y la joda, y lo tomo sin chora, porque así pegabas, pegabas, pegabas. Soy Córdobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, del verde de la vida, madrugada sin pala. Soy Córdobés, y ando sin documento, porque llevo el acento. De Córdoba, capital. ¡Arriba! ¡Arriba! Estoy enamorado, de la mujer, de mi mejor amigo. ¿Cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué ha pasado? Tu buen amigo siempre está a mi lado, solo quisiera saber si yo mal te he pagado. ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres, presente y pasado. Y tienes a la mujer, que yo quiero a mi lado. Pero la dejas, y ella me cuenta siempre a mí, todas sus penas, que ella no puede soportar. Esa condena, y yo la quisiera besar, pero es ajena. Y tú me cuentas, que cuando le haces el amor, en otra piensas, y yo te tengo que escuchar. Malita sea, tú eres mi amigo más leal. Y ella es mi bella. El aplauso bien fuerte, pero bien fuerte. Y gracias a todos, la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! Ella es multimillonaria, en el más alto nivel. Terminó la secundaria, con un promedio de 10. ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí! Estamos despidiendo de este domingo, de pasión tropical. Muchísimas gracias a la gente que se acerca aquí para que esto quema en vivo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!